Acompañándote esa noche, dos nombres claves, Rosa Rivera Bermeo y Yacyri Pinedo Vázquez. ¿Quiénes son? Amigas del Premier Otárola, quienes se reunieron justamente con el titular de la PCM y semanas después consiguieron pues contratos con jugosos o con jugosos montos. ¿Cuál es el, a ver, la consecuencia penal que eso podría conllevar? Y también, si hay o no, una afectación directa, Alberto Otárola. Vamos a conversar con Jefferson Moreno, abogado penalista. Doctor, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, en principio, ¿cuáles son las consecuencias penales que esto conllevaría? Esto salió en un reportaje justamente difundido en Panamericana. A ver, lo voy a poner así en sencillo. Cuando un funcionario público ayuda a un particular a ganar una contratación y se interesa, llama a los funcionarios encargados para decirles tienen que contratar a esta persona porque es cercana a mí, amigo mía, eso es un delito. O sea, como premisa general, ¿ah? Eso es un delito. Puede ser un delito de negociación incompatible, puede ser un delito de colusión, puede ser un delito de tráfico de influencias. Puede variar la calificación jurídica. ¿Qué depende de qué varíe? Del comportamiento específico. Si, por ejemplo, yo solamente invoqué una influencia y dije, no te preocupes, a ti te van a contratar, yo voy a hablar, puede ser un tráfico de influencias. Si es que yo no le he dicho nada a mi amiga, he hablado directamente con las personas encargadas de la contratación, pero yo he tenido facultades casi directas, una negociación incompatible. Pero esa es la premisa general, ¿de acuerdo? La noticia lo que te dice es, hay dos, tres señoritas que ingresan a la oficina del ministro en un primer momento y luego del premier que terminan siendo contratadas por el Estado. Entonces, lo que da a entender el reportaje es que el premier actual las habría ayudado a obtener estas contrataciones. Claro, uno deduce eso. Esa es la noticia, por así decirlo. No se puede probar, eso no está probado en este momento. Lo que hay es la especulación de que eso ha pasado. Cuando algo así sucede... Claro, ¿cuál es la estrategia para probar justamente la premisa inicial? La sociedad levanta el dedo y dice, algo así no puede pasar, si es que estuviese pasando. La sociedad está representada por la fiscalía. Entonces, la fiscalía, en este caso, porque la persona que habría cometido el delito es un alto funcionario público, es decir, la Fiscalía de la Nación tiene que abrir una investigación. Porque resulta que para abrir una investigación tú necesitas una mínima sospecha. No sabes si ha pasado, pero es mínima la sospecha de que haya pasado, sí. Entonces, abres una investigación, que es lo que debe pasar en este momento. Ajá. En este caso estamos manejando, digamos, la hipótesis de presuntas amigas, presuntas personas cercanas al premier Otárola. Esto, evidentemente, tiene que tener o tiene que ir por un carril legal, un carril de investigación, para tratar de evitar, como usted mencionaba, doctor, las especulaciones. Efectivamente. Porque es un tema, digamos, bastante grave. Y es tan repetitivo, lo hemos visto en otros gobiernos, con otros ministros. En este caso sería, digamos, en la Fiscalía de la Nación, quien debería empezar con una investigación. Si fuéramos nosotros quienes cometemos el delito, nos investiga un fiscal provincial. No hay problema. Pero la investidura del premier. Efectivamente. Como es un ministro de Estado el que comete el hecho, quien lo tiene que investigar es la Fiscalía de la Nación. Y lastimosamente ese procedimiento lo conocemos un poquito, altos funcionarios están siendo procesados constantemente. Ajá. La Fiscalía de la Nación. ¿La misma fiscal? La misma fiscal de la Nación, hace una investigación que es preliminar. Cuando termine esa investigación preliminar, si considera que ha encontrado los elementos suficientes, presenta su denuncia constitucional en el Congreso, el Congreso analiza el caso y, si lo considera, autoriza el procesamiento del funcionario, para evitar que a los funcionarios públicos de alto nivel se les esté denunciando por cualquier cosa, por revanchas políticas, primero fiscalía, luego Congreso. El Congreso autoriza, regresa a la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de la Nación ya puede continuar con el procesamiento del funcionario. Es el camino. Ajá. Y hay una, digamos, hay un impacto en la investigación con respecto a la investidura que tiene el Premier o no? No. ¿Esto va a impedir, digamos, o va a dilatar el proceso o no? El tener esa calidad, o sea, el tener la calidad de ministro de Estado, lo que hace es convertir su proceso, como fuera uno común, en uno de naturaleza especial. Lo retrasa, sí, claro. Porque si a nosotros nos investigaran, no necesitan autorización del Congreso para seguir procesándonos. Ajá. En el caso de un ministro, sí. Se lo investigan. De todas maneras. Y eso obviamente toma su tiempo, eso demora mucho más. ¿Cuánto más o menos demoraría? A ver, si lo pones en plazos exactos de la ley, una investigación preliminar, que tiene que hacer la Fiscalía de la Nación, puede durar 120 días si el caso es simple. Si se pone complejo, puede durar ocho meses. Una vez que terminan, o esos 120 días, si el caso fuera simple, o esos ocho meses, si el caso fuera complejo, tiene que pasar al Congreso. ¿Y cuánto demora en el Congreso? Ahí sí no te puedo decir, porque depende de la voluntad política, del trámite, etcétera. Ahora, y es importante analizar la otra situación, y quiero pensar mal, ¿el señor Otaro la podría impedir, de alguna manera, obstruir este proceso de indagación, este proceso de investigación? Si algo ha demostrado la Fiscal de la Nación, la doctora Benavides, es que es absolutamente independiente, objetiva en la toma de decisiones, no solamente por las investigaciones que tuvo contra Castillo, sino también contra la actual presidenta. Entonces, es complicado, yo lo veo imposible, que el ministro puede interponer alguna acción para bloquear una investigación, eso no es posible. La Fiscal de la Nación tiene todas las potestades para aperturar una investigación hoy, mañana, por la noticia, y hacer su investigación preliminar. Y ahí, en la investigación preliminar, comprobar, por ejemplo, llamadas telefónicas. Veamos si los días de las visitas, el ministro tuvo llamadas con algunos funcionarios, me parece que es el programa de vida, para ver si tuvo llamadas. Una de ellas, levantar el secreto de las comunicaciones. Levantas el secreto de las comunicaciones y verificas si es que hubieron llamadas entre funcionarios ese día de la visita, al día siguiente de la visita. O si después del ingreso, hablar con el ministro, justo salieron a una visita los funcionarios del programa de vida. Entonces, ya eso se ve en la investigación. Llamas a declarar, por ejemplo, a las señoritas que hicieron el ingreso, te pones a averiguar si tiene las capacidades necesarias para haber sido contratadas en ese puesto. Claro, vas jalando el hilo de la madeja. Tú vas bien. doctor, ¿qué pasa si yo me encargo de eliminar los mensajes de WhatsApp, de Telegram, lo que sea, de alguna plataforma, digamos, o alguna red social? Y me encargo, digamos, de limpiar, de no dejar rastro entre el señor Otarola y las supuestas amigas. ¿Hay otra forma, digamos, el registro de visitas es un elemento, digamos, importante? Siempre hay formas de llegar, pero te doy dos razones. Porque tú borras y mira, te estás poniendo la soga al cuello porque estás generando peligro procesal en el caso. Ok. Y claro, porque estás demostrando que eres un peligro para el proceso. Acabas de borrar mensajes o acabas de botar celulares al mar o acabas de desaparecer cuadernos de registro que ya lo hemos visto en otros casos. Claro. Entonces, si tú haces eso, le estás demostrando al proceso que eres un peligro. ¿Y qué hacemos con los peligros? Tenemos que neutralizarlos. Les damos prisión preventiva, por ejemplo, lo que es un gran riesgo. Entonces, sería muy riesgoso que una persona haga eso. Pero si lo hiciera, igual tienes otros caminos. Un levantamiento del secreto de las comunicaciones, el registro de comunicaciones entre dos números no se puede borrar. Tú lo obtienes de los operadores telefónicos. Puedes borrar los mensajes de WhatsApp que inclusive pueden ser recuperados por la Policía Nacional en muchos casos. ¿Y el registro de llamadas telefónicas también? El registro lo tiene el operador. O sea, a la fiscalía le toca la puerta, primero le toca la puerta al juez, le pide autorización. El juez le dice, te autorizo a que pidas el registro de comunicación. ¿Y las llamadas por WhatsApp? ¿Y te llaman a la gente? Ya no te llama por, digamos, de teléfono a teléfono, sino ya usa para evitar, digamos, limpiar... Sí, sí, ese es su problema. Las llamadas de WhatsApp si no las podemos obtener de claro, telefónica, Movistar, etcétera, no las podemos obtener. Tendría que tener tu celular, visualizarlo directamente para poder verificar las llamadas. Claro, pero a ver, esto ocurre supuestamente no hace uno o dos días, ¿no? ¿Hasta qué medida, digamos, se lo ha registrado, digamos, llamadas por WhatsApp en meses? Sí, no, no, ese es un riesgo de todas maneras. Por eso es que la fiscalía debe, si lo va a hacer, abrir una investigación ya, ya. Normalmente lo que ha pasado cuando hemos conocido hechos como estos, un domingo un reportaje y el día lunes tu veías al fiscal en la puerta de la casa a las cinco de la mañana de las personas involucradas en el reportaje y en ese momento se llevaban el celular, se llevaban la laptop y ya tenían toda la información cuidada. Exacto, porque eso ocurrió en marzo. Claro. Claro, o sea, marzo, abril, mayo, junio, junio. Pero claro, el hecho se hace público, se hace escandaloso ayer. Claro. Entonces, fiscalía puede tomar acciones todavía en este momento, en estos días, si así lo quiere decidir, ¿no? Ahora, usted ha mencionado este camino, ¿no? La investigación preliminar por parte o desde el Ministerio Público se lo manda al Congreso de la República para que el televidente pueda aterrizar. Porque, claro, uno se preguntará, ok, pero ¿cuál es la consecuencia de la investigación en la fiscalía y cuál es la consecuencia digamos si de repente dentro del Congreso de la República se sigue un camino político? En estos dos casos nos puede explicar digamos de manera detallada cuáles son las consecuencias para el premiar. La fiscalía, una vez que termina su investigación preliminar, llama testigos, pide pericias, levantamiento de secretos de las comunicaciones, documentos, etcétera. Las va a llamar de todas maneras y abre una investigación. Va a hacer todo lo necesario para convencerse o no de si existe o no la comisión de un probable delito. Ok. Si se convence de que así es, es probable que se haya cometido el delito, le toca la puerta al Congreso y le dice yo ya encontré toda la información. Pongo en tu conocimiento todo lo que he encontrado y ustedes tienen que tomar una decisión. Lo que pasa es que esa decisión es política, ¿no? Tiene una evaluación obviamente que tiene que ser mínimamente jurídica pero en realidad es política. El Congreso de la República podría decir no autorizo el procesamiento y la fiscal de la nación no puede continuar, ¿no? Pero si el Congreso autoriza el procesamiento, bueno, se continúa otra fase de la investigación que ya sería la investigación formalizada. Ya prácticamente tienes un proceso penal en serio, ¿no? Ajá. Incluso desde el Congreso de la República la parlamentaria Patricia Chirinos de Avanza País ha pedido a la Contraloría General y justamente investigar los contratos de Estado porque usted mencionaba al inicio de la entrevista ok, veamos, estas personas cumplían con los requisitos y era un personal idóneo no calificado para este cargo porque era algo que habíamos tambaleado durante el gobierno de Pedro Castillo. En muchos casos en el Perú cuando tú no puedes probar que un funcionario público se ha puesto de acuerdo con el particular que ha contratado lo que haces es revisar la contratación y si hay demasiadas irregularidades en la contratación algo te huele mal entonces debe haber sido beneficioso por ahí puedes empezar por eso es que el examen de Contraloría es importante Hay otro tema que también ha llamado mucho la atención doctor Moreno y es esta a ver esta actividad que se realiza y salió justamente en el dominical el día este domingo pasado nada más respecto a una reunión donde se buscaba justamente recaudar fondos para la libertad de Pedro Castillo suena un poco descabellado pero es lo que pasó en esta reunión justamente estaban familiares y personas muy cercanas al expresidente Pedro Castillo manteniendo contacto pese justamente a las restricciones establecidas por la justicia nacional ¿cuáles son las consecuencias? ¿esto puede variar la restricción de esas personas? Ya ese es un tema bien interesante cuando en un proceso penal lo que te decía antes una persona constituye un riesgo lo que el proceso tiene que hacer es neutralizar ese riesgo ya sea porque vayas a destruir las evidencias ya sea porque nos vas a obstruir la búsqueda de la verdad o ya sea porque te vas a desaparecer entonces cuando ese riesgo puede ser controlado no te enviamos a prisión preventiva sino lo que hacemos es imponerte ciertas reglas y decimos me tienes que avisar cada 30 días de lo que estás haciendo ok no puedes hablar con los testigos del caso no puedes hablar con los investigados del caso no puedes irte del país no puedes mudarte de domicilio y te ponemos reglas me tienes que pagar una caución de 20 mil 50 mil soles si tú incumples esas reglas yo puedo variarte esa comparecencia que te he dado y darte la prisión preventiva que no te di o sea yo te di reglas para que no vayas en prisión y ahora resulta que tú incumples las reglas te envío en prisión sin embargo hay un detalle importante que no tienen que olvidar que cuando uno incumple una regla no es automático la variación a la prisión sino que primero tienen que requerirte el cumplimiento de la regla es decir la fiscalía tiene que enviarle una notificación a las personas que estaban con la prohibición de hablar con investigados simplemente decirle te he dicho que no te comuniques con testigos y con investigados no lo vuelvas a hacer entonces lo vuelves a hacer y ahora si es automática la variación vamos a una audiencia y el juez varía de comparecencia es decir con el caso que ha pasado y que ha difundido el fin de semana cuarto poder la fiscalía va a dar recién su primer aviso claro falta el primer aviso y si se mantiene recién se les varía pero a ver doctor pero eso ya implica digamos un riesgo totalmente es la regla procesal por eso por eso la hacía notar por eso la hacía notar porque no se vaya a pensar que es automático si incumplió la regla de prisión no si incumple la regla tiene que haber un requerimiento de la fiscalía y recién el pedido de variación pese a que de repente por ejemplo Franco Pomalaya que ha visitado digamos constantemente al expresidente Castillo en el penal y actualmente es investigado por el caso del gabinete en la sombra digamos no se puede en este caso tener una lectura un poco más específica porque claro no es Juancito de los Palotes ni Juanita tal son personas que están digamos vinculadas directamente al presidente y en este caso no debería tener digamos un trato un poco más a ver puntiagudo más agudo no lo que pasa es que esta regla es aplicable a todos los ciudadanos primero la hemos aplicado en PPK la hemos aplicado sin importar el perfil efectivamente y el código dice algo más o menos así se variará la comparecencia por prisión previo requerimiento del fiscal entonces imaginemos que mañana la fiscalía les dice quiero que les cambien de comparecencia a prisión porque ya ha salido un reportaje con el que han estado hablando yo fuera abogado defensor de esas personas lo primero que diría es donde está el requerimiento previo porque la ley dice requerimiento voy a apelar digamos a que no se ha respetado el debido proceso pero de que hay una infracción hay una infracción de todas maneras claro porque está Franco Pomalaya quien aparece en el video y también estaba Gianmarco Castillo Gómez que recordemos durante el gobierno su tío se le dían autos proveedores del estado o sea nada menos y nada investigados por hechos graves de todas maneras con esas restricciones ahora da el aviso la fiscalía te pongo en primer aviso no estás cumpliendo con esto listo si reiteran digamos este comportamiento en otra apoyada bailable asumo ejemplo cuál es la consecuencia ahora sí la fiscalía va a tocarle la puerta al juez de la investigación y le dice señor juez yo ya les había avisado no han vuelto a cumplir varíeles a prisión y el juez ordena su prisión preventiva ok fiscalía pide al poder judicial ¿cuánto demora este proceso? ¿es inmediato doctor? es inmediato lo que demora en programar la audiencia calculemos 10, 15 días ¿y ellos están obligados a acudir a la audiencia de manera presencial? no están obligados a acudir o sea se pueden fugar es una posibilidad o sea es un riesgo es un riesgo es un alto riesgo sin duda alguna que es un riesgo que ha evaluado ya un juez en su momento porque un fiscal les ha tenido que pedir prisión a ellos y el juez dijo prisión no restricciones entonces claro están corriendo ellos un alto riesgo y el estado un alto riesgo por supuesto el estado el riesgo de que puedan fugarse pero se supone que eso ya lo evaluaron en su momento y ellos el riesgo de que mañana con un requerimiento del fiscal ya automáticamente se les pueda variar la prisión ahora doctor esto que ha pasado de esta reunión donde se han buscado los fondos digamos para la liberación nuevamente del expresidente Castillo y además el discurso que ellos manejan ha sido digamos una actividad que se ha podido presenciar a tal punto que una periodista ha podido ingresar digamos a esta actividad punto aparte ¿qué pasa por ejemplo o quién fiscaliza quién vigila que estas personas no se estén comunicando por el whatsapp no se estén comunicando por llamadas telefónicas o no se estén llamando por whatsapp que usted ha dicho que eso es difícil digamos de rastrear en principio la propia fiscalía la fiscalía a cargo de la investigación es quien debe realizar ese tipo de control y el juez de la investigación también porque a él le rinden cuenta mensual quincenal de cuáles son sus actividades pero el problema es que tú tienes derecho a la intimidad lo que esté en tu celular en conversaciones yo no lo puedo ver el fiscal no lo puede ver necesita una autorización judicial para poder ver lo que está pasando ahí y esa autorización judicial te la tienen que dar con un motivo específico tú tienes que tener algún elemento que te demuestre que se está comunicando el 26 de agosto ¿quién nos asegura que después de esta digamos actividad bailable haya de repente se hayan puesto en contacto incluso no sé se hayan realizado llamadas hayan coordinado de repente alguna estrategia hayan sintonizado digamos los testimonios y lo que lo que tiene que hacer la fiscalía es de inmediato el requerimiento previo ese al que hace alusión la ley y le dice estás incumpliendo eso tiene que hacerlo de inmediato doctor ¿y ellos cada cuánto tiempo se acercan a la fiscalía o cómo es que la fiscalía se asegura digamos de que tú Franco Pomalaya o tú Gianmarco Castillo me estás cumpliendo no estás llamando a tal persona no estás haciendo esto o sea ¿cuál es el balance? eso lo establece un juez en el momento en el que a ellos les piden prisión y el juez dice no les voy a dar reglas específicas en ese momento el juez dice tienen que venir cada 15 días cada 30 días no conozco el caso específico de cada uno de qué depende de qué tan peligrosos pueden ser si es puede ser una vez a la semana puede ser cada 15 días puede ser cada 30 días eso lo ha evaluado el juez en su momento muy bien muchísimas gracias doctor Jefferson Moreno abogado penalista señores estuvo con nosotros